Monsiváis, como coleccionista, tuvo la oportunidad de dar con grabados perdidos de algunos de los principales artistas mexicanos y los rescató para una colección muy importante. Lo mismo hizo con fotografías de algunos artistas ya consagrados. Pero al mismo tiempo se interesó en coleccionar cachivaches, artesanías, fotografías de prensa o nota roja que no necesariamente formaban parte del canon aceptado y el conjunto de todas estas obras nos da un retrato de lo que es México. Todo lo que ganaba, o una parte muy importante de lo que ganaba, lo gastaba en sus colecciones. Pero nunca fue un hombre rico, entonces nunca aspiró a jugar en las grandes ligas, nunca aspiró a comprar los grandes cuadros de Diego, los grandes cuadros de Siqueiro, los grandes cuadros de Tamayo. Básicamente se interesaba por cosas que estaban descuidadas, que estaban olvidadas, que tenían un sentido cultural o histórico importante, un valor cultural o histórico importante y que él podía comprar. El ruletero, que sí, señor, el ruletero, yo soy, ¿qué? De Peralpillo, que sí, señor, de Peralpillo. Me invitó un día a que lo acompañara a La Lagunilla, entonces, a buscar cosas viejas, a buscar materiales viejos. Y me impresionó que él ya tenía sus marchantes y de repente empezó a conseguir cosas fantásticas, ¿no? Los sábados a veces nos veíamos con el fisgón en la Plaza del Ángel y, bueno, ya le tenían apartado todos los puestos que se ponen ahí, ya le tenían apartado fotos de luchadores, objetos grabados. Iba y le encargaba maquetas a los Torres, les encargaba las maquetas de las castas y la maqueta del asesinato de Obregón. Y yo decía, bueno, ¿y para qué compra esto? Está rarísimo. Se me hacía, como que no tenía sentido. Yo nunca, no entendía en ese momento este afán de coleccionista de un poco de todo, ¿no? Documentos, revistas, libros, ediciones. Las caricaturas, por ejemplo, el que comprara los originales de la familia Burrón, de este señor Vargas, se me hacía raro. Bueno, yo leí el señor Burrón desde niño, ¿no? Pero nunca pensé que fuera parte de, como material de colección. Pero cuando hicimos las primeras exposiciones del estanquillo, esas cajas nos sirvieron para todo. Es decir, ahí sí le vi el sentido de tener esas cajas, porque cubrían huecos de la historia de México y eran piezas que te ubicaban, que eran muy bonitas, que tenían mucho sentido, que eran muy atractivas y que te permitían ubicar en el tiempo y en el espacio momentos históricos específicos, ¿no? Porque es decir que su mirada nos adiestró a entender que la realidad solamente se puede comprender desde una multiplicidad. O sea, no puedes pensar que solo el gran arte refleja lo que ocurrió en una época. Este museo es parte de esa herencia, ¿no? El descubrir autores, escultores, pintores, grabadores, en fin, desconocidos, y que pues él empezó a adquirir y a coleccionar su obra, ¿no? Cuando él empezó a hacer sus exposiciones, él empezó a organizar su colección, me pidió que yo le organizara, que yo le hiciera las curadurías. La primera que hicimos fue una exposición en la Biblioteca de México, en la Ciudadela, una exposición que se llamaba Sin Límite de Tiempo o algo así. Entonces, fue una pequeña muestra o muestra de cosas que él tenía. Yo le ayudé. Luego me pidió que le ayudara a curar una exposición en el Museo de Arte Moderno, una exposición que fue muy padre, una exposición sobre la historia de la caricatura mexicana. Y ya después, cuando se hizo el estanque, yo me pidió que yo le curara las primeras exposiciones. Y la verdad, lo hice con mucho gusto. Y ahora lo sigo haciendo porque es mi forma de seguir estando con él, ¿no? Ninguno de los otros autores tuvo esa generosidad para con su pueblo, para con su país. Eso es único de Carlos, su generosidad. Gracias. 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 Gracias.